esto fue para Delta 7 Episodio 1 lo que pasa en Delta 7 Episodio 1 es que 327 aquí sale del teletransportador se separan los compañeros aquí lo importante es que vamos a bajarlo aquí cuando sale del mundo Forerunners usualmente aquí tiene una escena donde se queda viendo la ciudadela Forerunners que está a la distancia en esta esquina esta variante del mapa como notarán está toda esta fucking grid que no existía en ese episodio esta variante del mapa lo que pasa después de que ve la ciudadela Forerunner es que llegan unos Banshees y lo balancean en 327 y porque quería tener completo total del sonido de los Banshees y no tenía tiempo para andar buscando los efectos de sonido ese día básicamente hice esta Banshees básicamente hice esta Banshee que está aquí atorada para en el modo cine capturar los sonidos de disparo disparo y aceleración y la razón por la que quería que el Banshee estuviera aquí es para acercar la cámara y no tener que perseguirla en el modo cine o sea esto lo este pequeño mapa lo usé para la mezcla de sonido de ese episodio para una pequeña escena hice este mapa solo para eso para tener ahí el Banshee encerrado de forma efectiva ahora que tenemos este Banshee guardado de forma efectiva no lo necesitamos ya creo que balaceron a alguien por acá ups Banshees en plural voy a suponer que es la variante del mapa donde están los Banshees pues volando donde 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 los spawnee para que se suban lo que lo que quise tratar de engañar a audiencia y no les pensé que era el Covenant pero luego spoiler eran solo Inis Jaime si te fijas vas a ver en el que explota uno se roba 3, 2, 7 y lo que saca de ahí no es una línea esta es la variante de los Banshees aquí en el espacio aéreo para maniobrar no fue nada fácil así que hacer que le estén disparando de lejos con esto es muy difícil de hecho eso nos va a llevar a otra variante de mapa vamos a ver a ver si es la que sigue vamos a ver adiós adiós banshees ok so vamos a ir de manera no lineal delta 7 pero te mata o disparates uno de esos es el mapa y si si lo llame disparates mi nomenclatura se vuelve muy confusa chicos uy cuando lleguemos a forceworld ahí son espero que no sean los tres dígitos ok ahí está este es delta 7 pero te mata no encuentro exactamente el como te mata o la diferencia entre la versión base que es delta 7 beginning de esa creo que no me voy a molestar en fucking enseñárselas porque no hay gran cosa que mostrar son las armas ok ok creo que ya sé lo que pasó aquí para empezar la caja del monito que no sale en la machínima pero pues ahí está el pinche monito pero eso no vi nombre creo que esto era para fucking dar la idea de de cuando estábamos también con el 3 2 7 herido porque si se cae si hay una parte donde se cae y creo que esto fue para hacer mamadas con los escudos no recuerdo gran cosa va a ser disparates el cool voy a hacer subir este stream si 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 yo creo que si este stream ya ya va para la resubición vamos a ver acá bridge line delta 7 pero te mata no sirve de pura verga disparate ese es el cool no pero no usted va a ver un video como los cuentas veces el problema o sea la razón para que no hay un documental documental es porque no hubo mucha grabación propia de de todos estos sucesos cuando estaban pasando si considerado a veces producir yo uno pero tengo tantas listas de cosas que quisiera hacer que pensé lo mejor para no perder el tiempo es producirlo en base a hacer un stream para transmitir la información necesaria y seguir produciendo bien ok esto ya ya les voy a contar lo que pasó aquí este es el mapa que les quiero enseñar este es el mapa donde la creatividad tiene que prenderse so 3 2 7 estaba parado como ahí y en la escena lo tienen que balasear los banshees en la machínima tienen que llegar y balasearlo como por aquí el problema es que los banshees no tienen el espacio para dispararle desde lejos a 3 2 7 y que se caiga sin aplastarlo o sea duraría la toma muy poco no me dejaba el juego que durara lo que quería que durara así que para hacer trampa esto me refiero con el frankenstein de tomas es que básicamente capturé en el otro mapa los sonidos del banshee y desde aquí le disparé a 3 2 7 con esta torreta porque la torreta es estática así que no tengo el peligro de que se meta en la toma que no quiero y ya nomás le disparo pero en edición le pongo los sonidos del banshee y nadie se va a dar cuenta es un frankenstein de como 6 mapas como les estoy mostrando disparo con esto off camera porque los banshees eran demasiado era un desmadre demasiado caótico para una persona usando 4 controles así que tuve que improvisar y esta fue la improvisación de puse un bloque que nunca estaba en screen para dispararle a 327 es un como arreglo esta escena que quiero que quede de esta manera como la hago como como aprovecho las herramientas del juego y esta es la razón por la que forge es una herramienta muy poderosa aun si no voy a hacer yo ya mapas o ambientes porque ya tengo a gente como raf para hacer todo eso por mi porque ellos si le saben y yo no aun si yo ya no voy a hacer estas cosas forge en un nivel básico es un puedo hacer un ajuste a un mapa que no hay gran cosa y puedo hacerlo bien yo puedo hacer que se vea lo que quiero que se vea para hacer mi escena más fácil y es por eso que hey lo sigo es lo que sigo siendo lo que uso porque otros juegos no tienen un forge aun para cosas así de sencillas 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 Gracias.